Al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta, tú La gente no hace mal, se ha siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Así que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente no se pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y es que el frío del cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no tuviera sido Si no tuviera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Gracias.